Gloria a Dios, Aleluya, bendito es el Señor, santo es su nombre, precioso es Él. Le adoramos en esta mañana preciosa, le damos gracias a nuestro Padre Celestial, Él nos ha traído, Él nos ha guardado de todo mal, de todo peligro, nos ha permitido entrar por estas puertas con gratitud, con gozo en nuestros corazones. Señor, nosotros queremos agradarle a Él con todo nuestro ser, queremos que tome el gobierno de nuestras vidas, de la alabanza, de la adoración. El Señor saque de nosotros lo que está de más, lo que estorba, lo que molesta, el Señor nos dé la libertad para entrar a su presencia gloriosa. Señor, ayuda a llegar a aquellos que aún vienen en camino, protégelos, Señor, guárdalos de todo peligro, de todo mal. Bendice a los que están lejos, Señor, los que han salido de viaje, los que no estarán con nosotros aquí, pero tal vez están viendo este culto en algún lugar. Tu gracia sea con ellos. Tú seas bendiciendo sus vidas grandemente, Señor amado. Señor, también deseamos que bendigas a tu siervo, nuestro pastor. Ayúdalo esta mañana, Padre. Bendice su vida, su corazón, todo su ser. Ayuda a los diáconos, a los sujeres, a los síndicos, a los coristas, a los músicos y a todos nosotros. Todos nos disponemos en tus manos, Señor amado. Rogando tu guianza, tu dirección, tu ayuda. Deseando que saques todo lo que está de más, Señor, en nosotros, lo que estorba, lo que molesta. Ya sea cansancio, sueño, Señor, problemas. La gracia del Señor nos inunde en esta mañana. El amor, la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros. Y todo lo haremos de hecho de palabra, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, precioso es su nombre, tan cerca de ti. Tan cerca de ti. Tan cerca de ti. Que hasta lo puedo tomar, Jesús está aquí. Te hablaré sin miedo al oído. Le contaré cosas que hay en mí, y que sólo a Él le interesarán. Él es más que un grito para mí, tan cerca de ti. Tan cerca de ti. Tan cerca de ti. Tan cerca de ti. Es tan cerca de ti. No tengo miedo al oído. Tan cerca de ti. Solo a tú. Jesús está aquí. Muchos ciegos van, porque no lo ven Los ciegos no siquiera el Señor van Tan cerca de ti, tan cerca de ti Y hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Él está a tu lado, diariamente Él está a tu lado y me ama a mí Entonces, ¿por qué no lo aceptas ya? Él quiere cambiar todo tu ser Tan cerca de ti Tan cerca de mí Y hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Y hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Le hablaré sin miedo Le hablaré sin miedo al oído Que contaré cosas que hay en mí Y que solo a Él Me interesará Me interesará ¿Qué has cumplido para mí? Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Jesús está aquí Jesús está aquí Tan cerca de mí Porque no lo veo Porque no lo veo Tan cerca de mí Y hasta lo veo Tan cerca de mí Y hasta lo veo Tan cerca de mí Y hasta lo veo Entonces, ¿por qué no lo veo Amén. Hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, tan cerca de ti, tan cerca de ti, tan cerca de ti. Hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, tan cerca de ti. Dios, aleluya, Él está aquí, Él prometió estar donde hubieran dos o tres congregados en su nombre. Nosotros lo creemos con todo el corazón, Él está a nuestro lado diariamente y nos ama a cada uno de nosotros. Dios, aleluya, he venido mi Dios, rendido hasta tus pies. Él, venido mi Dios, rendido hasta tus pies. Nada quiero pedirte, solo quiero estar así. Dios, aleluya, he venido. Dios, aleluya, he venido. Dios, aleluya, he venido. Dios, aleluya, he venido. Mantén, Force, aleluya, fría. Dios, aleluya, leo. Él, Señor, te ambo. Por la fuerza de mi vera, Dios, que me adoro, me adoro. Y por ti, solo date mi corazón. Y por ti, solo date mi corazón. Y por ti, solo date mi corazón. El Espíritu es poder, tu amor me hace cantar. Y te amo, te amo, con la fuerza de mi vera, amor. Y por ti, solo date mi corazón. He venido, mi Dios. He venido, mi Dios. No quiero pedirte, solo quiero estar así. Y por ti, solo date mi corazón. Conmigo estaré conmigo. Y por ti, solo date mi corazón. 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 Pero él nos llamó. Él nos llamó a mí a cada uno de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Él nos vio. Él nos predestinó. Én nos llamó para que le amemos con todo el corazón. Aleluya, gloria a Dios. Y él está aquí. Escuchando nuestra alabanza, nuestra adoración. Ohية! Muchas gracias, Señor amado. Porque tú has venido a cumplir tu palabra. a escuchar nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestras súplicas. Gracias, bondadoso Padre. Bendito eres tú, Señor, digno, digno de ser adorado por toda la eternidad. Recibe, Señor amado, nuestra gratitud, nuestra adoración. Recibe nuestra alabanza, Señor. Señor bondadoso, recibe los diezmos, las ofrendas. Que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Y el Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestra economía, nuestras vidas, todo nuestro ser, nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, el fruto de nuestras manos. Lo bendice el Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, bondadoso Padre. Tú colocas el pan en nuestra mesa. Tú nos das todas las cosas. Lo creemos, Señor, y lo sabemos. Gloria a Dios. Todo honor y gloria a nuestro Padre celestial. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro libertador. Amén, amén. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Nuestros hermanos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, oh, aleluya, yo ando con el Rey. Aleluya, yo ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Cada día yo ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Ando con el Rey. Ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey. Cada día yo ando con el Rey. 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 Oh, aleluya, yo ando con el Rey, ando con el Rey, ando con el Rey, oh, aleluya, yo ando con el Rey, cada día yo ando con el Rey. Oh, aleluya, yo ando con el Rey, ando con el Rey, oh, aleluya, yo ando con el Rey, oh, aleluya, yo ando con el Rey. Gloria, gloria a Dios, aleluya, yo ando con el Rey, el Señor va a nuestro lado a cada instante, a cada instante de nuestras vidas, el Señor nos guarda, nos cuida, nos protege, bendito es el Señor. Estamos contentos, agradecidos con nuestro Padre Celestial, Él está aquí, Él dijo que estaría donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, nosotros lo creemos con todo el corazón, por eso estamos contentos y gozosos, gloria a Dios para siempre. Dice la nota, le saludo hermanos en el nombre del Señor Jesucristo, quiero dar las gracias al Señor por habernos cuidado de todo peligro durante los días que estuve con mi familia en el sur, para Él sea la gloria y alabanza, hermana Graciela. Le damos gracias al Señor por todos los que han ido y han vuelto con bien, gloria a Dios. Dios, Dios les bendiga a mis preciosos hermanos y novia de Dios, la presente es para entregar los saludos de mis hermanos de Valdivia, que mandaron ellos junto a su pastor, la hermana Soledad Sánchez. Le devolvemos los saludos a nuestros hermanos, Dios les bendiga a ellos grandemente allá en el sur, gloria a Dios para siempre. Saludamos a la novia en el nombre del Señor Jesucristo, el motivo es de saludar a nuestra hija Paloma Álvarez, que ayer sábado 8 cumplió su sexto año. Que Dios la bendiga mucho, familia Álvarez Flores. ¿Dónde está Paloma? ¿Allá arriba? Dios bendiga a Paloma, bendiga su corazón, su vida, todo su ser. Gloria a Dios, el Señor toma el gobierno de su corazón. Aleluya. Hermanos, le comunicamos que no estaremos en reunión porque viajamos a los vilos, rogamos sus oraciones para que Dios prospere en todo este viaje. Hermano Cristian Bravo y familia. Chalón mis hermanos, nuestra hermana Angelita Mieres, hoy se estará congregando en Talca y luego estará viajando en la tarde a Puquiñe, donde el hermano Carlos Mieres. Amén. Les saludo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Quería dar las gracias por este medio a Dios por ayudarme a aprobar el examen para la licencia de conducir el día de ayer. Doy las gracias a todos mis hermanos que me tuvieron en sus oraciones. Estoy muy contenta y agradecida porque sé que Dios estuvo conmigo en todo momento. Dios le bendiga, hermana Estrella Alcántara. Le damos gracias al Señor entonces por nuestra hermana, a quien Dios le ha ayudado. Pido una oportunidad para dar gracias a Dios ante la iglesia, hermano Daniel Zambrano. Se la damos mis hermanos, puede pasar nuestro hermano, Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Bueno, quiero dar las gracias a todos, a Dios. Estoy emocionado, disculpe. Gloria a Dios, gracias, Padre. Gracias. Quiero dar las gracias a Dios, a la iglesia, a mi familia, a mi padre, al hermano Jorge y su familia. Que me ayudó a levantar una empresa. Logré hacer algo en dos meses. Algo que prácticamente si no fuera por Dios no lo hubiera logrado. Logré certificarme. Yo soy, veo todo lo que es soldaduras, infecciones, industriales. Logré algo que es, hermano de Dios, solamente dar gracias a Dios y que me ayude a tomar buenas decisiones aquí en adelante. Muchas gracias. Nada más, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Y se ruego la oportunidad para dar gracias al Señor, hermano Rude, Peralta. Puede pasar nuestro hermano. Dios le bendiga, hermano, en esta mañana. Bueno, aquí estamos. Me siento contento, agradecido del Señor. Porque hasta este día de hoy me ha mantenido en su palabra. Yo creo que lo más grande para un creyente es, hermano, mantenerse. Bueno, mi salud no ha estado muy buena, es la verdad. El otro día, usted sabe, me dio la señorita de diabetes y me dio la doctora y me encontró muy bien. Don Pedro me dijo, está bien en todas las cosas, el azúcar, el colesterol, todo bien. Pero, bueno, me estaba esperando otra cosa, hermano, que me sentía muy mal en mi interior, orando al Señor, pidiéndole misericordia, por cierto. Y después de tres exámenes que me hicieron, hermano, que el último fue una ecografía, me detectaron que tengo dos cálculos muy grandes en mi vejiga. Los cuales no pueden ser disueltos, tienen que ser operados. Y a raíz de eso, entonces, se me inflama mi próstata. Entonces, ustedes comprenderán que a veces no puedo caminar. Pero, bueno, yo digo una cosa, hermano, estamos en este tiempo. La batalla, dice el profeta, recia. Dios me ayude para ganarme firme, entonces. No importa lo que pase, hermano, yo digo que ese problema que está en nosotros, que yo tengo. Pero le digo al diablo, mira, diablo, no importa cuánto me sienta enfermo. Yo sigo creyendo que él es el gran sanador. Gloria a Dios. Y en eso me mantenía, hermano. Ahora ya los papeles fueron todos enviados al hospital para que me operen. Pero sabemos que está la cosa difícil por esto que está pasando. No sé cuándo me van a llamar, pero estoy confiando en Dios que ojalá sea pronto. Y quiero pedirle la oración por eso, hermano, que me ayuden. Para que el Señor mueva todo. Porque yo sé que cuando Él mueve todas las cosas, todas salen bien, hermano. Así que estoy agradecido por eso. Y quiero dar gracias también en esta mañana. Por la esposa que Dios me ha dado. Que para mí ha sido una gran bendición, hermano. Como dice el profeta en un mensaje, lo mejor que Dios nos ha dado a nosotros los maridos es una buena esposa. Y es verdad, hermano, yo la tengo por gracia y misericordia. Doy gracias a Dios en esta mañana por ella. Porque me siento muy bendecido por ella, hermano. Se preocupa. Una buena esposa. Y ustedes también todas son buenas esposas, por supuesto. Y una cosa, hermano. Yo la acompaño a veces a hacer su diligencia al centro. Y yo le digo a ella, mientras más mujeres veo, más te aprecio. Le digo, oh, hermano. Y como ahora, ahora no me refiero a las hermanas, me refiero a la mujer, mujer del mundo. Oh, hermano, es terrible. Terrible cómo andan. Así que ustedes, pues, esas hermanas, ustedes, dicen profetas, son una joya en la presencia de Dios. Y yo creo que es la mera verdad, hermano. Así que, bueno, ayúdenme a orar en este aspecto, hermano, para salir pronto adentro. Y una de las cosas que pido al Señor, que mi fe no falle. Quiero tener la fe. Yo sigo creyendo que el Señor en cualquier momento me puede sanar. Está solamente en su voluntad, hermano. Así que le alabo, le bendigo en esta mañana. Y para él, todo honor, toda gloria, toda alabanza al Señor en esta mañana. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Que el Señor Jesús les bendiga. Queremos pedir sus oraciones ya que Dios nos ha permitido salir unos días de vacaciones para que Dios sea con nosotros en nuestra salida y regreso. Gracias, hermano René. Pido oración, por favor, por mi suegra que está mal de salud, hermano Samuel Mieres. Saludo a mis hermanos y ruego al Señor que, por favor, me abra una puerta de trabajo y que guarde mi casa y mi familia de todo mal. Amén, hermano Moisés Silva. Amén. Mis hermanos, los saludo en el amor del Señor Jesucristo. El motivo de mi nota es pedirle la oración por mi sobrina, que está pasando una prueba producto de sus deudas. Creemos que solo Dios la puede ayudar. La situación es bien delicada, pero nosotros estamos confiando en su misericordia. Su hermana Verónica de Flores. Mi hermano Tito no podrá asistir a reunión por tener que trabajar en la parcela. También mi hermana Nelly se encuentra enferma. Muchas gracias, hermano Rude Peralta. Una de nuestras vecinas pidió la oración por un nieto, ya que su mamá se lo llevó al sur, pero ella es drogadista, por lo cual el pequeño queda muchas veces abandonado. La vecina que es su abuela pide que se ore por él, para que el Señor lo guarde de todo mal. Que el Señor tenga misericordia de él. Atentamente, hermana Beni de Peralta. Amén. Dios les bendiga. Pido la oración por enfermedad de urticaria que tiene la señora Sara Valenzuela, hermana Sara Jara. Y esas son todas las notas, mis hermanos. Nos ponemos de pie. Dios bendiga cada necesidad, cada petición. El Señor es quien responde. Gloria a Dios. Nuestras súplicas en nuestras necesidades. Y queremos que nos dé una doble porción en esta mañana. A eso vinimos cada uno de nosotros. La verdad, Rey. Amén, amén. 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 Una doble porción, Señor, dentro de ti, dame una doble porción, Señor, en mi clamor, al de tu espíritu, al de tu amor, seguiré viviendo hasta recibir. Una doble porción, Señor, dentro de ti, dame 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 una doble porción, Señor, dentro de ti, d Voy a cantar y voy a gritar cuando los redimidos de Dios se juntan a ti. Los redimidos, los redimidos se juntan a ti, lavados en su sangre real. Voy a cantar y voy a gritar cuando los redimidos de Dios se juntan a ti. Los redimidos, los redimidos se juntan a ti. Lavados en su sangre real, voy a cantar y voy a gritar cuando los redimidos de Dios se juntan a ti. Yo sé que Dios a mí me libertó y sé que Dios me sacará de aquí. Yo voy a orar, mi vida consagrar. Yo sé que Dios me sacará de aquí. Yo voy a orar, mi vida consagrar. Yo sé que Dios me sacará de aquí. Yo sé que Dios me sacará de aquí. Voy a orar, mi vida consagrar. Yo sé que Dios me sacará de aquí. ¡Al cielo de aquí! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito es el Señor, santo es su nombre. Dijimos delante que Él estaba a nuestro lado diariamente. ¿Lo cree usted? A su lado está el Señor, en su hermano. Abrace a su hermano, dígale que lo ama, así como le dice al Señor que lo ama. ¡Gloria a Dios! El Señor nos bendice grandemente. El Señor está sanando nuestras vidas, nuestro corazón, todo nuestro ser. El Señor está aquí. Él ha venido en cada uno de nosotros. Él camina en pieles humanas en esta final edad. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito es el Señor. Bendito es Dios, santo es su nombre. Le damos gracias por este gran tiempo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Y antes de orar por los enfermos, por las necesidades, escuche usted lo que dice su siervo. Amigos, deseo decir esto. Yo no soy un sanador. Yo no puedo sanar a la gente. Yo no creo que exista ningún hombre, doctor, hospital, ni medicina que pueda sanar a la gente. Yo creo que la sanidad solamente está con Dios. Amén. Ahora, un médico puede mover una obstrucción, puede fijar un hueso, sacar un diente, quitar un tumor. Pero eso no sana. Eso sencillamente quita lo que molesta. Dios obra la sanidad. Amén. Sanidad es creación. Es para crear y reconstruir. Amén. Y ninguna medicina puede reconstruir su cuerpo. Amén. Solo Dios puede reconstruir. Amén. Amén. Correcto. Dios es quien sana. Amén. Lo creemos con todo el corazón. Amén. 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 Él es quien se compadece de nuestras debilidades, el sumo sacerdote, el que intercede ante el Padre, es nuestro Señor Jesucristo, y Él está aquí, lo prometió y lo cumple, aleluya, gloria a Dios. Señor, estamos contentos, estamos muy agradecidos, porque Ud. nos trajo en esta mañana preciosa, y Ud. está aquí, Señor, con nosotros, y ha venido para bendecir grandemente nuestras vidas. Señor amado, levantamos nuestros brazos en alto, estamos contentos, estamos agradecidos. Señor, hay una pequeñita que cumplió un año más de vida, bendice su corazón, bendice su vida, Señor, todo su ser, nuestra hermana Paloma. Dios bendiga toda su vida, gloria a Dios. Señor, hay hermanos que han viajado y otros están viajando fuera de Santiago. Padre, creemos que el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor, alrededor de los que temen su nombre, y los guarda de todo mal, de todo peligro. Señor, el Señor los lleve, los traiga con bien, a cada hermano que viaja en estos días. Señor amado, por nuestras necesidades oramos. Tú conoces, Padre, nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser. Hay algunos que entraron enfermos por estas puertas, y están creyendo, ahora mismo en sus corazones, que Tú eres el gran sanador. Señor amado, Tú nos sanaste, Señor amado, allá en la cruz del Calvario, consumado es, dijiste Tú. Todo fue hecho en nuestro beneficio. Creemos que cuando se vayan de este lugar, o ahora mismo, Señor, si es Tu voluntad, toda enfermedad, toda enfermedad se irá de sus vidas, porque Tú eres misericordioso, Señor amado, clemente, piadoso, rico en amor, en misericordia. Padre precioso, estamos creyendo toda Tu palabra, aquel que tiene un problema en su vida, aquel que tiene una necesidad espiritual, una necesidad natural, material. Levanta sus brazos al cielo. El Señor es quien nos da todas las cosas. El Señor es quien nos suple. Ya hemos visto el testimonio de este joven. Tú te has parado de su lado, Señor. Tú lo has ayudado con su empresa. Amado Padre, así Tú puedes ayudar a cualquiera de nosotros que tiene un problema familiar, que tiene un problema económico. Señor, Tú eres Dios. Tú conoces todo. Tú lo sabes todo. Tú tienes todo el poder. Señor, nosotros solamente nos rendimos para que Tú hagas conforme a Tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Señor, entraremos a Tu preciosa palabra, bondadoso Padre celestial. Queremos que bendigas a Tu siervo, Señor, que tomes el gobierno de él en esta mañana, que lo ayudes en la predicación, Señor. Bendice su garganta, bendice toda su vida, todo su ser. Úsalo, Señor, en esta mañana de una manera preciosa en su beneficio y en el nuestro. Nosotros vinimos para ser enseñados, corregidos y bendecidos por Tu palabra que tiene poder para meterse en lo profundo de nuestras vidas. Tu palabra es una espada de doble filo que corta hasta el hueso, Señor. Tú tienes el poder de hacerlo en nosotros, cortar lo que está de más, sacar lo que estorba en nuestras vidas, limpiar nuestras avenidas, nuestros canales, Señor. Señor, ese es nuestro deseo, que Tu palabra se meta a lo profundo, Tu Espíritu Santo moviéndose en cada corazón. Que Tú en esta mañana, Señor, incrementes en nosotros ese buen tesoro que el buen hombre junta en su corazón, del cual saca buenas cosas. Señor, Señor, nosotros queremos tener un gran tesoro en nuestro corazón, que Tu palabra, Señor, lo deposite allí en esta mañana. Ese es nuestro deseo, que des vida en abundancia en nosotros. Señor, que des vida a ciento por uno. También bendice a los que están viendo este culto en algún lugar del mundo. La gracia del Señor, el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ellos y con nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Así que ojalá Dios nos sea ayudándonos. Ahora quiero hablar esta mañana, no voy a hablar del mensaje de la palabra hablada, voy a hablar sobre un temita que no lo dije bien estos días, que es terremoto profetizado. Leemos entonces Mateo 27, versículo 33. Versículo 33 dice, Y cuando llegaron a un lugar llamado Golgotha, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, Este Jesús, el Rey de los judíos. Y entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Tú que derribas el templo y en tres días lo reifica, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones. que estaban crucificados con él. La batalla era grande. Quizá usted o yo no aguantamos la injuria. O nos escandalizamos. O nos escandalizamos a veces por un mal comentario. A veces nos sentimos. Oh, Dios, nos ayude a nosotros. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabatani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos, si Elías viene a librarle. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con Él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Y cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Y tomando a José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Y el día siguiente que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo Señor nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postre error peor que el primero. Y Pilato le dijo ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis. Y entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniéndola y poniéndola guardia. Y pasado el día del reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de y de y de miedo de él los guardias los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Más el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis y aquí os lo he dicho. Y entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos y aquí Jesús salió a un encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron y entonces Jesús le dijo no temáis id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Señor te amamos te bendecimos te damos las gracias porque tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos. Señor vemos que en esta edad final Padre tú nos enviaste un profeta y tú bajaste a través de ese profeta y mostraste cosas sobrenaturales tú bendicaste su palabra que él vino predicando porque no fue la palabra de un hombre fue la palabra de Dios en el hombre y Señor él vino predicando al Cristo resucitado Señor esta mañana tú me darás la oportunidad para explicar algunas cosas y para que en nuestras mentes y en nuestro corazón quede claro Señor que si tú profetizas algo tú lo vas a cumplir porque tú no eres un Dios que miente ni es la mentira de un hombre es la palabra tuya porque tú dijiste cielo y tierra pasarán más mis palabras no pasarán así que ayúdanos nosotros para aparejarnos para pedirle al Dios de la gloria que lo que está demás en nosotros tú lo saques Señor y agregue virtud Señor y agregue poder agregue templanza agregue paciencia agregue temor de Dios agregue amor fraternal Señor te amamos y te bendecimos todo te lo entregamos tus manos en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén tomemos asiento mi hermano amén traje un agua especial hoy día con 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 propóleo es amargo pero esperamos que Dios nos sea guiando y ayudando vamos a a mostrar una foto que salió estos días en en Youtube no sé no me puedo decir salió en Youtube y yo la coloqué en mi en mi en mi página y está hablando de la profecía de California y ustedes ven esa falla que está ahí de la falla de San Andrés y y el varón que coloca ahí colocó esa foto dice la falla de San Andrés en California la extensión son 1200 kilómetros y la profundidad son 32 kilómetros entonces como yo dije el viernes creo que fue y no lo dije bien en la noche llegué me empecé a revisar y empecé a leer vi todos los apuntes del mensaje de su siervo de la concordancia sobre terremotos tendría para estar aquí un mes hablándole de todas las citas porque no las traje anotadas pero tomé el mensaje terremoto profetizado predicado por mi hermano Oscar Galdona donde quiero tomar algunos apuntes de su siervo profeta para que nos quede claro nosotros ¿cuántos creen que Dios lo que él profetizó él lo va a cumplir? y nosotros no estamos creyendo porque vemos eso cumplirse sabemos que lo que ahí está hablando está mostrando la profecía es que es que un hermano que me pueda borrar aquí por favor traje lápiz negro para anotar amén cuando ya que está saliendo al aire y a la vez mundialmente tenemos en mi en mi agenda de 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 youtube tengo 21 mil suscriptores que inmediatamente cuando colocamos el mensaje le están llegando inmediato tenemos tenemos también una cantidad a través de la página web y tenemos ahora que estamos en el aire mundialmente digamos la onda no es como aquellos días que era más recortada pero hoy día hacia cien uno llega la información también he tenido conocimiento aquí en la iglesia que hay hermanos que no tienen internet y hermanos que están leyendo y otros hermanos que tienen el computador tienen el celular para estar mirando y estar leyendo ahora yo no uso celular en la iglesia cuando uso mis celulares porque no traigo el ipad y y tengo también la concordancia de los mensajes pero quiero decirles que Dios no nos dejó teléfono y hay que lo que nos la vive lo otro lo usamos como un medio para ayudarnos pero lo que quiero decirle a ustedes que cuando Dios profetiza algo Él lo cumple y voy a hacer hincapié un poquito en Dios en la Biblia cuando Dios a mí me permitió el año perdón 89 predicar en la montaña del atardecer lo que Dios decretó Él lo va a cumplir y ahí delante todos los ministros que me tocó hablar y conversar que cuando Dios decretó en aquel día 120 años no importó el tiempo Dios cumplió el tiempo porque Él dijo no contenderá para siempre mi espíritu más serán sus días 120 años y de ese momento nuestro hermano Noé mi hermano comenzó a preparar el arca contrató gente y la hizo en el lugar más alto o la montaña más alta que había en ese lugar quizás todos se rieron por 120 o 110 años no lo sabemos o 120 años se rieron de la profecía que Dios le había dado a Noé se reían de cuando Él les hablaba o cuando conversaban entre ellos se burlaban quizás decían este uno está está chiflado o está soleado cuando uno está trabaja mucho en el sol y el sol pega fuerte mi hermano la cabeza se pone caliente mi hermano a mí me tocó una temporada trabajar en el campo donde las torturales estaban secos mi hermano y era entrar adentro y ya a los cínclos estaba mojado entero entonces había que olvidarse cuando se podía sacar la ropa para trabajar uno trabaja con la lección aquí en el hombro y si no tiene algo para agarrarse ahí se espera el hombro y entonces hay tiempos que son muy muy de mucho calor mi hermano y no cualquiera va a trabajar al calor o no cualquiera tampoco va a trabajar al frío amén bueno a mí me tocó trabajar con alto calor y con alto frío me tocó un lugar de aquí de de colina donde se botaba basura en aquellos años había unos pajonales grandes y lo cual uno uno ya a las ocho si quería entrar no se soportaba el hielo así que con los amigos con los trabajamos nos jugábamos una buena bichanga y ya a las diez y media once entrábamos a trabajar hasta las cuatro pero el agua quemaba mi hermano usted sabe cuando quema el agua se pone al tiro las piernas coloraditas entonces Dios siendo un Dios real un Dios verdadero quizás allá hablaron mucho de Noé amén pero Noé Dios le habló y yo quiero que esta mañana también usted reciba de Dios y quiero que esta mañana usted mire las profecías los eventos escriturales como Dios fue cumpliéndonos al pie de la letra y entonces Dios determinó decretó un fin para esa generación y el fin para esa generación fueron ciento veinte años y llegado el momento llegado la hora que ya había que cerrar la puerta ya faltaban siete días para que esos ciento veinte años se cumplieran entonces tomó Dios a Noé lo metió en el arca Dios tomó los animales y los trajo Dios mi hermano amén y ahí estaba quizás Noé parado en la puerta viendo al león viendo la leona mi hermano no traían ningún espíritu de muerte quizás Noé los tocó adelante quizás pasó la anaconda adelante cuando lo creen Dios trajo los animales y del momento que Dios los trajo Dios Dios sacó el espíritu de muerte Dios sacó el espíritu de odio vámonos me están escuchando bien entonces si Dios lo trajo a usted al arca le va a sacar el odio le va a sacar la amargura porque cuando Dios trajo los animales al arca y los tuvo por un año en el arca ni uno mató no hubo muerte ninguno se odió y el y el león que estaba acostumbrado a comer carne vino a comer paja no hubo muerte quiero que me entienda entonces cuando Dios nos trae a su reino ni por muy malo que yo sea Dios me cambia la naturaleza ni por muy enamorado que sea Dios me cambia esa naturaleza ni por muy ladrón que sea Dios me cambia esa naturaleza porque Dios trayéndolo cuántos lo creen así mi hermano hago una pregunta esta mañana cree usted que Dios lo ha llamado y porque todavía se enoja yo hago esa pregunta porque todavía habla mal de su hermano que usted cree que Dios lo trajo porque usted habla mal del presidente ¿por qué habla mal de su alcalde alcalde se fija que hay algo malo entonces nosotros cuando Dios mi hermano vemos allá en la biblia y a través de lo que su siervo nos ha dicho en esta edad que ya se habían cumplido dos mil años sobre esta tierra y Dios tenía que cumplir un juicio y Dios decretó ese juicio y Dios lo cumplió al pie de la letra pero de esa cantidad de gente que contrató mi hermano porque el arca tenía ciento era trescientos codos ciento veinte metros de largo no me acuerdo el ancho ah y entonces contrató gente para para labrar la madera para pulirla para ensamblarla y después hubo que embetunarla por dentro y por fuera porque era una madera muy liviana era una madera que el agua al al tomar contacto con el agua se podía consumir pero Dios como él sabe todas las cosas entonces sus siervos dicen el mensaje consolador Dios quería una madera liviana y la madera liviana lo representa a usted y a mí que Dios le saca todo y él lo quiere embetunar por dentro y por fuera con el Espíritu Santo para que usted sea livianito y cuando hable no sea duro y allá cuando me están entendiendo aquí Dios lo trae aquí para sacarle todo para sacarle toda la mugre todo dejalo livianito y cuando está el cuerpo limpio Dios lo llena había que invertunar esa arca por dentro y por fuera con brea y la sacada del árbol y ese árbol representó a Cristo porque lo que está dentro es lo que se refleja afuera ¿cuánto dicen amén lo que está dentro es lo que se refleja afuera no lo que está afuera se refleja adentro no lo que está adentro amén entonces Dios cumplió su palabra entonces ¿cuánto pueden decir en esta hora que Dios cumplió lo leemos lo vemos y está cumplido luego Dios profetizó cuatrocientos años y le dio promesa a Abraham que iba a sacar un pueblo para su nombre un pueblo de una ciudad que él la iba a juzgar y Dios cumplió y Dios no solamente vino a los cuatrocientos años mandó al profeta sino que sacó al pueblo de la esclavitud a los cuatrocientos treinta años entonces Dios cumplió Dios cumplió mi hermano con Israel y lo tuvo cautivo setenta años y no hubo nadie que pudiera doblegar esa profecía porque lo que Dios dice se cumple y no importa no importa que este profeta Jeremía Jeremía salió a profetizar con un yujito de madera y que eran setenta años que el pueblo iba a caer bajo la esclavitud bajo el reinado de Nabucunusor mi hermano y se levantó un falso Ananía un varón con una tremenda unción mi hermano y arrengó al pueblo que no eran setenta años que eran dos años entonces vino le quebró el yuguito a a Jeremía de madera y Jeremía estaba muy triste mi hermano los que han leído la Biblia esto por supuesto me dirán amén 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 entonces Jeremía quedaba muy triste le dijo no 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 te preocupes Jeremía los falsos van a estar siempre siempre vamos a tener trigo y cizaña siempre vamos a tener una iglesia mixta no te preocupes no podemos arrancar la cizaña porque podemos arrancar el trigo déjala déjala y luego mira Jeremía vas a ir y te va a hacer un yugo ahora de hierro y vas a volver a profetizar a mi pueblo que 70 años trae esclavitud por no haber obedecido la palabra y Jeremía salió profetizó y este falso profeta murió al año lo cual significa un ejemplo tenemos aquí todo lo falso tiene que perecer y lo verdadero va a perdurar Dios cumple su palabra Dios cumple su palabra luego vemos a Isaías profetizando sobre el Mesías y lo vemos profetizando 720 años antes que apareciera el Mesías y vemos que la palabra de Dios estuvo en Isaías y profetizando sobre el que había de venir el que lo iba a sacar de la cárcel el que traía las buenas nuevas estoy leyendo Isaías 61 creo que amén entonces quiero decirle que los hombres que Dios utilizó no vinieron hablando por sí mismos vinieron hablando porque Dios porque Dios les habló nuestro hermano Malaquías vino profetizando 400 años antes que apareciera el Mesías ¿me están todos siguiendo? porque 400 años el pueblo de Israel estuvo sin profeta y Malaquías el último del antiguo testamento y ahora cuando vino el tiempo el cumplimiento de la palabra de lo que había profetizado Isaías de lo que había profetizado Daniel de lo que había profetizado Malaquías de lo que había profetizado Zacarías todo vino cumpliéndose al pie de la letra ¿en quién? en el que había de venir que era el Señor Jesucristo y él cumplió cada palabra que estos profetas predicaron y hablaron y le dio cumplimiento a la palabra porque la palabra no puede fallar ¿lo creen? luego dice su siervo en los sellos creo que es dice que un 2 de abril no sé o 3 de abril del año 30 él se paró mi hermano y él profetizó sobre 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 Israel y y profetizó que cuando le mostraron el templo le mostraron esto y él dijo de cierto de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra dice tan seguro como eso fue profetizado el año 30 dice en el año 70 Tito Espaciano le dio cumplimiento porque Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero Dios profetizó sobre Capernaum lo tengo en otro mensaje profetizó sobre Capernaum y pasaron 300 años y Dios le dio cumplimiento y Capernaum está en el fondo del mar lo que quiero hacer le ve esta mañana que lo que Dios profetiza es lo complejo porque dio el mismo de ayer de hoy por los siglos si algún hermano o algún hermano tiene una incertidumbre sobre esta edad quiero sentarlo con la palabra con la Biblia que él se dé cuenta que Dios no 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 vino en esta edad por hablarnos él vino a cumplir palabras y si Dios en esta edad Dios mandó un último profeta para los gentiles mi hermano quiero decirle que si él lo envió lo envió con un solo propósito era para convertirlo era para volvernos a la palabra porque Dios porque Dios sabía que la palabra en esta edad iba a ser pisoteada y lo único que vamos a permanecer y vamos a quedarnos del lado de la palabra son aquellos que creen toda la palabra el creyente usted y yo no le vamos a agregarle ni le vamos a quitarle porque si algo el profeta lo predicó en alguna parte en la Biblia está entonces cuando vemos nosotros aquí ya voy entrando la foto por favor no me saquen la foto mi foto no es tan importante veo más gordo bueno estoy gordo amén ahí tenemos una gran profecía muchos dirán cuando muchos estaremos creyendo que en cualquier momento porque estamos creyendo que Dios en un abrir y cerrar de ojo nuestros cuerpos van a ser transformados entonces cuando miramos esta falla y este varón está colocando que la apertura en la parte larga digamos tiene 1200 kilómetros ya de abertura de profundidad creo que eran 36 32 kilómetros de profundidad y cuando miramos la profecía que su siervo él habló el año 65 él está diciendo que la apertura que va a tener esta falla San Andrés son dos mil cuatrocientos kilómetros de largo dice tiene un ancho ancho quinientos kilómetros o cuatrocientos no estoy seguro quinientos y va a caer dice a sesenta ya lo voy a leer ya kilómetros fíjese usted dice mensaje el filtro de un hombre de la palabra el Espíritu Santo en mi corazón clama esta noche amén el Espíritu Santo el Espíritu Santo clama en mi corazón esta noche la odisea ciega cuántas veces quise darte un aviamiento pero ahora tu hora tu hora es venida ya es demasiado tarde como te ha reído y mofado de los siervos de Dios que han sido enviados a ti oigan bien estas palabras te han mofado de los siervos de Dios que han sido enviados a ti pero ahora tu hora es llegada oh Estados Unidos Estados Unidos como Dios quiso juntarte como la gallina junto a sus pollos pero no quisiste ahora esta voz está yendo de costa a costa de norte a sur de este a oeste Dios quiso juntarte pero no quisiste pero ahora tu tiempo ha llegado las naciones se están demoronando el mundo está rompiéndose en pedazos un pedazo de tierra de dos mil cuatrocientos kilómetros de ancho se hundirá a sesenta kilómetros en el océano aquí está hablando treinta y dos a ver si treinta y dos o sea están faltando veintiocho y la expresión de ahí habla de mil doscientos kilómetros están faltando mil doscientos mire y cuando su sierva profetiza sobre alaska sobre cuando él tiene la piedra y vino el terremoto dice que eran centímetros hablando del sesenta y cuatro y ya en el sesenta y cinco a la fecha que hoy día estamos en el dos mil veinte que tenemos aproximadamente cincuenta y cinco años si no me equivoco ya estamos en la mitad y cuando de sesenta y cuatro eran centímetros quiero decirle que ante nuestros propios ojos Dios está cumpliendo lo que profetizó un pedazo de tierra de dos mil cuatrocientos kilómetros de largo mil quinientas millas por quinientos kilómetros de ancho se hundirá ahí está quinientos kilómetros de ancho se hundirá sesenta kilómetros en el océano en esa gran falla que existe allí un día de esto las olas van a llegar hasta el estado de Kentucky esto estremecerá el mundo de tal manera que caerá todo lo que pueda ser removido entonces un profeta en esta edad profetizando sobre este gran evento que a muchos les causa miedo a muchos les causa pavor pero quiere decirle les cause miedo pavor lo que sea Dios va a cumplir su palabra porque quizás muchos se rieron allá en los días de Noé pero cuando vieron que los cielos se nublaron cuando vieron que empezaron a caer gotas cuando vieron los relámpagos caer y el agua comenzara a caer y el agua comenzara a subir se dieron cuenta que lo que Noé había predicado por 120 años era verdad lo estaban viendo estaban reaccionando pero era demasiado tarde ¿cuántos estamos creyendo ahora? entonces mucho hoy día podemos estar mirando esta profecía y diga y diga ah pero si 55 años en la cien se cumplieron 1200 kilómetros no 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 si Dios Dios ha dado 55 años ¿sabe por qué? porque tienen que sacar su pueblo Amén si estos 55 años son 55 años de misericordia que Dios ha dado para que usted y yo no aparejemos pero Dios tiene un tiempo yo no sé si que era un año o que eran 10 años no, no sé pero hoy día me sentí inspirado esa noche el viernes en la noche estuve hasta como a las 4 de la mañana estudiando y dije yo el domingo si Dios lo permite lo vamos a ver ahora lo vea usted no lo vea me da igual pero mi deber decirle hay una verdad vigente y Dios lo que dijo en esta edad Dios la va a cumplir dice un día de esto las olas van a llegar hasta el estado de Kentucky esto estremecerá el mundo ahora de Kentucky a California si no me equivoco hay 6 horas en avión o de Atlanta a Tucson y de Tucson a California abajo hay 8 horas en auto ya vamos a llegar a eso Dios amén Dios nos ayuda a usted y a mí a creer que Jesucristo es el mismo de ayer de hoy para los siglos el 17 de abril de 1957 hablando en el mensaje la segunda venía el señor el otro día estando en la ciudad de Oakland California donde tuve el privilegio de asistir a una reunión por primera vez mi esposa presencia un temblor yo estaba sentado en una barbería cuando el lugar se estremeció un poco y enseguida la radio anunció que estaba en proceso un terremoto estaban esperando que un terremoto diera un golpe dentro de 5 minutos entonces pensé oh señor que si este es el último 27 de diciembre del año 1964 predicando en Phoenix Arizona el mensaje titulado quien dices tu que es el dijo miren los terremotos en California yo predigo que antes de la venida del señor dios hundirá este lugar Hollywood Los Ángeles y esos lugares inmundos el dios poderoso los va a hundir debajo del mar seguimos cuando me están siguiendo entonces mensaje cogiendo una novia predicado el 65 ustedes no saben cuando pero esta ciudad un día estará en el fondo del océano para los hermanos que entienden de mapa y conocen un poco de Chile quiero decirle la distancia de Arica aproximadamente hasta Chillán porque de Arica aquí tenemos 2000 kilómetros y de aquí a Chillán hay 400 tenemos en el largo algunos conocen el mapa 2400 kilómetros de ancho quizás del mar hasta Mendoza son un poquito más de 400 kilómetros oigan miren es para que tomen una dimensión ay 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 que Dios nos ayude o tomen una dimensión así los hermanos que conocen de Santiago a Puerto Mont hay mil kilómetros y de ahí de donde comienza la 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 el asunto ya no hay más tierra creo que hay 300 400 kilómetros también está hasta ese lugar quiero decirle Dios va a cumplir su palabra o perdón de aquí a Puerto Mont hay mil kilómetros y de Puerto Mont a a me voy a acordar el nombre este momento Coyhaique tenemos 1100 kilómetros 2100 kilómetros y nos faltan 300 me acordé de Coyhaique porque en Coyhaique había un hermano una familia que quería congregarse no tenía donde congregarse sabía que había un lugar donde Dios le iba a hablar la palabra y viajó de Coyhaique vendió todo lo que tenía mi hermano y se vino a Puerto Mont y en Puerto Mont encontró la palabra ve que Dios no hay nadie que se vaya a apartar mi hermano o que Dios no ayude que Dios no dé gracia entonces yo quiero ponerle en en como se llama en evidencia toda esta profecía porque venimos años creyéndola y hoy día lo vemos encima hoy día tenemos según la 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 asunto los terremotos según los científicos por decirlo así no recuerdo la palabra exacta dice que son tres partes del mundo donde está la mayor concentración de volcanes y una es California y la otra está en Maule Chile también favorecido y de aquí al Maule estamos a 350 estamos cerquita entonces mirado el punto de vista como están las cosas sucediendo y como veíamos años atrás un tremoto aquí otro allá, hoy día han sacado un sismógrafo amén y se instala en el celular y se ven todas las partes del mundo a la hora que hay un terremoto hay un temblor y están comunicados antes no sabía ahora hay una comunicación es porque hay un Dios que lo está dirigiendo hay un Dios que los creó y su siervo dice escogiendo una novia ustedes no saben cuándo pero esta ciudad un día estará en el fondo del océano Capernaum dijo Jesús quiere levantar hasta el cielo hasta los infiernos serás abajada y ahí está bajo bajo el mar muerto hasta los infiernos serás abajada porque si porque si en lo de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti hubieran quedado hasta el día de hoy Sodoma y Gomorra están ahora en el fondo del mar muerto y Capernaum está en el fondo perdón del mar de Galilea que están cerca tú que reclamas ser la ciudad de los ángeles que ha sido saltada hasta los cielos tú que has enviado toda inmundicia y todas tus cosas sucias tus modas y demás cosas a todas las naciones extranjeras ya está bien aquí para recogerla tú con tus iglesias finas con tus cópulas que llegan hasta el cielo recuerda que un día tú estarás reposando en el fondo del mar 60 kilómetros ahora ustedes escúchenme bien 60 kilómetros el volumen 2.400 de largo por 500 mire usted el volumen si aquí nosotros tiramos un cubito y sube y este volumen de tierra de volcán de roca son 60 kilómetros 400 o 500 de ancho y 2.400 de largo es un volumen dice su siervo un día estarás reposando en el fondo del mar ahora mismo está debajo de ti como un panal de miel entonces un submarino se perdió y estaba perdido bajo y vio que toda California estaba como un panal de miel y un panal está lleno de de círculos o de o de octágonos de seis partes ah piensa en lo que estamos hablando ahora le dará importancia a usted o a mí y quizás dirá quizás dirá usted hermano Flores pero no se aburre de hablarnos del sello ahora me encontré razón que tengo razón que sin el sello usted no entra que usted no nace en el reino no entra que no serviría estar gozando con siete truenos con siete voces y si no hemos nacido alguno que no sirve tener un buen compañerismo una buena comida y si no hemos nacido que no sirve tener plata tener buenos vehículos tener buenas casas tener buenos trabajos y si no nacemos nos quedamos tiene que haber un nacimiento tiene que haber un sello antes no después los hermanos que han estado fallando los hermanos que han estado cayendo es una advertencia mi hermano para que ellos se aparejen y los hermanos que sabemos algunos de los que han fallado y han caído es una advertencia para mí para ti para que oremos por ellos no para que los peleemos amén un día tú estarás reposando en el fondo del mar ahora mismo está todo debajo de ti como un panal de miel y la ira de Dios está hirviendo debajo de ti ¿cuánto tiempo más Dios sostendrá ese banco de arena que cuelga allí? no sabemos cuándo se deslizará en ese océano una milla de profundidad o 1600 metros directamente otra vez al mar Saltón será peor que los días de Pompeya arrepiéntete los ángeles arrepiéntense el resto de ustedes y regresen a Dios la hora de su venida está sobre la tierra huir mientras es tiempo de huir y vengan a Cristo ¿cuánto estamos deseando? Amén que Dios nos ayude que Dios nos dé fuerza Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos mensaje 25 de julio del año 1965 mensaje lo ungido dice hemos sido enseñados por el Señor Jesús que cuando estas cosas comiencen a suceder debemos levantar nuestras cabezas porque vuestra redención está cerca ¿cuál redención? la redención de mi cuerpo porque ya vino la redención de mi alma ya se cumplió Romano 8 14 y 15 pero ahora me falta Romano 8 23 la redención de mi cuerpo que está usted esperando Amén algunos todavía ni han sido redimidos acá algunos todavía no tienen la seguridad que han sido sellados porque siguen siendo lengua larga siguen pelando se enojan algunos siguen cayendo en adulterio otros siguen fornicando y otros siguen mintiendo otros oigan mal ya me puse serio ella ¿cuándo lo creen? pero la diferencia está en el creyente nacido en el reino que él puede caer puede haber fallado puede haber hablado mal y él va a correr a arrepentirse hay una diferencia él va a pedir perdón el otro nunca va a reconocer le va a echar la culpa siempre al otro y él se va a encontrar perfecto por eso que representa caín amén ahora ahora que quiso decir cuando dijo está cerca yo no lo sé pero quizás quiso decir lo que los científicos dijeron el otro día hablando de las grandes hendiduras de la tierra cuyas partes cuyas partes se hundirá cuántos de ustedes vieron en la televisión cuando ellos mostraron esa hendidura de la tierra la cual siguieron con el radar subía todo lo largo de la costa bajando hasta san josé de california llegando hasta arriba y cruzando hasta alaska de allí continuaba hasta las islas aleustianas en el océano pacífico bajando como 200 millas dentro del mar y luego daba la vuelta hacia el sur pasando por san diego california y regresando por detrás de los ángeles formando de esta manera un gran bolsillo todos los terremotos que hemos tenido han sido provocados por la acción volcánica escondida debajo de esa tremenda profundidad amén amén porque un día yo me maravillé mi hermano yo le digo así leyendo que el núcleo del sol tiene algo de 5 mil instantes no me acuerdo grado celsius el núcleo pero la tierra tenía 12 mil grados por eso me maravillé entonces ves toda la tierra está en ebulición todos los terremotos que hemos tenido han sido provocados por la acción volcánica volcánica que está debajo de esta tremenda profundidad piense usted mi hermano esta acción volcánica decía mi hermano Gabriel en la isla de pascua aquí frente a a a a a a a a a debajo del mar tenemos un mar que está siempre activo y la fuerza que tiene y saca todo el agua para el lado y sale toda esa espuma aquí san antonio hacia adentro también otro volcán en el mar que también está activo y vamos a mirar la cantidad de volcanes que tenemos el tupungato el san josé mi hermano para que le cuento entonces la acción la fuerza que tiene cuando salió el chaitén mi hermano con que profundidad batía las piedras puras lava mi hermano cayendo hacia abajo no había nada que lo detuviera quiero que me entienda usted mi hermano esta fuerza que hay abajo mi mente no tiene comparación pero mire usted lo que dijo el profeta Malaquía Malaquía 4 1 que dice es aquí viene el día ardiente como un horno Malaquía que fue el último profeta antes que apareciera el mesía el señor jesucristo antes que apareciera juan el bautista pasaron 400 años sin profeta y él estaba viendo este día y aquí viene el día ardiente como un horno o sea nuestro profeta Malaquía él vio mi hermano como estas potencias mundiales mi hermano estaban trabajando con la bomba atómica y teniendo verdaderos arsenales en distintas partes del mundo en el centro de la tierra y botando todo el desecho atómico en el mar mi hermano y viendo quizás viendo a Corea del Norte a Corea del Sur viendo quizás China viendo quizás Corea viendo a Estados Unidos mi hermano como tienen estos arsenales viendo a Rusia mi hermano ellos tienen verdaderos arsenales debajo de la tierra verdaderas bombas si si la si la bomba atómica de Hiroshima y de Nagasaki mi hermano fueron quizás no sé si dos megatones no recuerdo cuántos megatones fueron hoy día mi hermano eso no es nada no es ni la sombra y este profeta Malaquía lo vio vio el día vio el día como un horno mire ver los volcanes ver ahora todo este asunto mi hermano atómico ver todo este asunto en los cielos no me acuerdo como se llaman los que andan con cobijales atómicos la otra vez salía que Rusia tenía trescientos y tanto Estados Unidos tenía tanto y otros países tenían tanto con cobijales atómicos que cae una bombita aquí a Santiago y destruye todo Santiago ahora ahora incomparable lo que hay en el mundo y un profeta nos está profetizando y diciendo es aquí viene el día ardiente como un horno que más dice mi hermano a léalo hermano malaquías 4 1 a no tiene lente ya lo leo yo amén balaquías 4 1 dice porque aquí viene el día ardiente con un horno o sea en otras palabras en otras palabras quiero decirle que nosotros estamos en medio el horno en medio de este horno arriba está plagado de cobijales atómicos abajo está lleno de bombas atómicas y más encima Dios va a despertar todos los los volcanes entonces cuando vi el centro de la tierra el núcleo de la tierra que eran 12 mil grados celsius yo quedé pasmado porque yo siempre pensé que era el sol la fuerza que hay la fuerza la fuerza de los 5 mil grados que tiene el sol imagínense cuando entre la fuerza mayor aquí sobre todo la tierra no va a quedar nada o de malgracia nosotros porque antes que eso suceda Dios va a sacarnos Dios te va a sacar a ti y a mí si estás sellado nada sin el sello entra ya porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad ay 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 digo el señor serán estopa porque el fuego lo va a arrasar pero aquel día que vendrá los abrazará ha dicho que va de los ejércitos óigale y no le dejará ni raíz ni rama va a quemar con todo el pecado va a quemar con toda la mugre este mundo me gusta este verso ahora dice el profeta pero más a nosotros los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en su sala traerá salvación y saldré y saltaré como becerro de la manada 400 años antes de la venida al Mesías o sea en estas palabras aproximadamente 2400 años este profeta está profetizando de este gran evento que viene sobre la tierra dice el verso 3 aquí están los raptados aquí están los que bajan después de tres años y medio bajamos con Elías bajamos con con William Branham bajamos con todos los ángeles todos los que estén allá en este cuerpo teofánico vienen un cuerpo de carne y dice Apocalipsis que venimos caballos blancos ay me gusta eso amén hasta hace años atrás me gustaban los caballos overos yo cuando joven monté mucho caballo y le sacaba caballo a mi tío o quien fuera por ahí los montaba y andaba en ellos en pelo entonces cuando cuando vi la escritura de Apocalipsis 19 parece que es 21 dice dice que bajaremos en caballo blanco entonces dejélo ver o helado bueno le gustó mucho dice dice vi la escritura el verso 3 mire la novia regresando el milenio funcionando los redimidos bajando en caballo blanco contento alegre con gozo con alegría dice hoyaré a los malos los cuales serán ceniza bajo bajo las plantas de vuestros pies porque dios tiene que purificar esta tierra tiene que quemar esta tierra y luego el mismo va a bajar con su pueblo oyeréis a los malos los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe a bichos que va de los ejércitos el día lo tenemos aquí encima mi hermano y ahora malaquía nos mete allá atrás de nuevo nos tira quizás mil quinientos años o mil seiscientos años para atrás y nos dice acordado de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué ordenanza y leyes para todo Israel acordado que así como Dios levantó a Moisés Dios también levantó un profeta ahora no se le vaya a pasar por alto acordado de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué ordenanza y leyes para todo Israel para que Dios no mandaba un profeta para meternos a leyes nos dio el orden de la iglesia tenga esto como ley Dios nos mandó un profeta como entrar aquí como guardar el orden amén gloria gloria a Dios y luego nos vuelve hacia acá y dice el 5 es aquí yo se envío el profeta Elía amén antes que venga mire usted ahí está 2.400 2.400 años profetizando y después de los 400 años los lleva a 1.500 años ya a 1.600 años Moisés y ahora nos está llevando de nuevo aquí presente y aquí yo envío Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible ya Elías se fue tenemos la palabra y estamos obedeciendo la palabra estamos cumpliendo la palabra estamos diciéndole la palabra amén la estamos guardándola la estamos leyéndola y este verso 6 fue el que más a mí me costó entender en mi tiempo y un día iba en la micro a trabajar en la mañana y pensando en este verso y Dios bajó y me lo reveló y lloré esa mañana en la micro dice Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos no podía entender y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición entonces cuando Dios bajó me hizo ver los dos Elías vi el Elías Juan el Bautista y vi el Elías mío y uno le da gracia le da gloria porque una coma se para ahí y quizás hay dos mil años de diferencia en una coma y hace usted una coma usted la pasa de largo y dijo ni una coma ni una tilde pasará por alto como encontramos en Isaías 61 2 se para la mitad del versículo y Jesucristo acá 720 años leyendo la sinagoga y Él no leyó día de venganza de orden nuestro porque no era el día de venganza faltaban todavía dos mil años una comita mi hermano mire una coma nos trae 700 años para que se cumpla y la otra mitad del versículo no se podía cumplir porque era el día agradable del Señor era el día que Él venía a traer liberación sacarlo y ahora la otra la otra la otra la otra la comida para allá y día de venganza del Dios nuestro no se podía cumplirse porque Él no venía como el Dios de venganza Él venía a cumplir una etapa Él venía a traer redención Él venía a derramar su vida por usted y por mí Él venía a abrir camino donde no había camino todos los que estamos gracias contentos estamos contentos ¿cuántos están contentos? ¿cuántos dicen amén? ¿cree usted que Dios va a cumplir su palabra? ¿la va a cumplir? ¿la crea usted no la crea? Amén Dios no tiene un compromiso con el hombre Dios tiene un compromiso con el creyente Amén Amén Gloria a Dios Ahora seguimos leyendo 25 de julio del año 1965 mensaje lo ungido de los últimos días hemos sido enseñados por el Señor Jesús que cuando estas cosas comiencen a suceder debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra atención está cerca ahora ¿qué quiso decir cuando dijo está cerca? yo no lo sé pero quizás quiso decir lo que los científicos dijeron el otro día hablando de la gran descendidura de la tierra cuya parte se hundirá ¿cuántos de ustedes vieron en la televisión cuando ellos mostraron esa hundidura de la tierra? la cual siguieron con el radar subía a todo lo largo de la costa bajando hasta San José de California entonces aquí en Chile también tenemos una abertura no sé cuántos kilómetros tendrá esa abertura de ahí de San Ramón hasta arriba están calladitos no le dan mucha importancia pero también tenemos nuestra abertura voy a investigar todavía cuántos kilómetros son mi hermano o sea algún hermano lo investiga mejor ¿ve? bajando hasta San José de California llegando hasta arriba y cruzando hasta Alaska de allí continúa hasta las islas Aleustianas en el océano Pacífico bajando como 200 millas dentro del mar y luego daba la vuelta hacia el sur pasando por San Diego California y regresando por detrás de Los Ángeles formando de esta manera un gran bolsillo todos los terremotos que hemos tenido han sido provocados ahí está por la acción volcánica ¿ve? escondida debajo de esa tremenda profundidad cuando esto se estremece entonces se produce estos terremotos que estamos teniendo ya por años en la costa del Pacífico ahora ustedes saben que la tierra la tierra está agrietada por toda parte aquí hay un testigo del terremoto del año 60 los cerros así así igual que una ola y fue grado 9,5 yo estaba al lado de los hornos y traté de correr no pude correr lo único que me tuve que agarrar de la alambre de púa y ahí y mareado viendo como subía y bajaba fui testigo el 2010 del grado 8,8 sentado ahí en Cartagena quizás a 100 metros del mar y vi mi hermano como era estar en un bote de agua ese día habíamos como 30 y tanto hermano quiero que me entienda usted en que hora va a suceder y ese terremoto del 60 hundió casi Valdivia y todavía hay poblaciones debajo del agua quiero decirle la hora está encima el hermano Abraham dice ven ustedes lo que los terremotos están haciendo ven ustedes las predicciones de ellos ven ustedes a donde estamos las naciones se están rompiendo Israel está despertando la señal de los profetas que dijeron el terremoto de los gentiles en los últimos días 16 6 de diciembre del año 1965 en California estando en la ciudad de San Bernardino dedicó el mensaje evento moderno hecho claro por la profecía este mensaje dije mírela mírela deslizarse en el mar después que el hermano Branham haber afirmado repetidamente la destrucción de los ángeles y la caída al océano pacífico de esta porción de la costa de Norteamérica está hablando el hermano Galdona entonces varios hermanos vinieron privadamente y le preguntaron hermano Branham ¿qué debemos hacer? y él confesó mucha gente ahí está hablando el hermano Branham mucha gente se mofará de la predicción de este terremoto que sucederá pero es un así dice el Señor para la costa de América si ustedes tienen amigos o familiares en Los Ángeles procuren sacarlo de allí lo más pronto posible entonces hoy día hay mucho iglesia en San Diego en Sacramento en California en Palo Alto mi hermano y hasta Palo Alto yo he mandado literatura y en la Baja California también tengo hermanos conocidos y ellos no han oído son pocos los que han oído el hermano Isaac Noriega el hermano Chacón el hermano Peregrín cuando lanzó esta profecía ellos inmediatamente salieron de California y se vinieron a la parte alta de Tucson Arizona y quiero que me entienda usted mi hermano mi hermana hay gente que no lo cree diciendo creer el mensaje como puede poder gente aquí en esta tarde esta mañana que puede estar oyendo y no estar creyendo dice su siervo el mismo ángel que me dijo que yo tendría un hijo llamado José en mi esposa Meda fue el que me dijo que los ángeles se hundirá se deslizará en el océano pacífico como resultado de un terremoto y vemos que la profecía de ese hijo hoy día va a cumplir 64 años y la profecía fue cumplida ahora creámoslo o no lo creamos California se irá al fondo entonces que dice el hermano tomando otro ejemplo el hermano Billy Paul el hermano Galdona estando parado en una calle de Los Ángeles con su hijo Billy Paul el hermano Blanca dijo Billy Paul donde estás parado él le respondió estoy aquí en el centro de la ciudad de Los Ángeles delante de ti enfrente de una compañía llamada May el hermano Branham le dijo Billy quizás yo no esté aquí pero tú no serás un hombre viejo cuando verás tiburones nadando aquí en este lugar en donde estás parado y Billy Paul hoy día tiene 84 entonces digo no llegarás a ser viejo y la mayoría de los ancianos que estuvieron con el profeta murieron de 95 años 96 años 94 años quiero que me entiendan 26 de noviembre de 1965 el hermano Branham dijo los ángeles están condenados a juicio yo se lo estoy diciendo antes de que acontezca para que cuando sucede ya ustedes sepan que así es yo no hablo esto de mi mismo yo nunca he dicho nada en su nombre que no haya llegado a suceder y ustedes son testigos de esto ese mismo Dios pondrá a los ángeles esa ciudad de corrupción debajo del océano por su pecado hoy día yo he visto en el google la mayoría de los actores de Hollywood mujeres y hombres teniendo pareja hombres con hombres mujeres con mujeres y otros con transexuales que son mujeres y hombres es la inmundicia más grande que puede haber los ángeles está condenado a juicio yo se lo estoy diciendo antes de que acontezca para que cuando sucede ya ustedes sepan que así es yo no hablo esto de mi mismo yo nunca he dicho nada en su nombre que no haya sucedido perdón que no haya llegado a suceder y ustedes son testigos de esto ese mismo Dios pondrá a los ángeles esa ciudad de corrupción debajo del océano por su pecado y algún día no quedará piedra sobre piedra en la ciudad de Phoenix ese valle será barrido yo estuve en Phoenix y estuve en Tucson y les puedo decirle los hermanos de Tucson salen hasta donde el agua el profeta lo profetó que iba a llegar y no vive nadie en esos límites y de y de y de Phoenix a a Tucson hay más o menos 25 minutos en avión y dice que va a barrer oh Dios yo creo que Inglaterra mire también dice la ciudad de Phoenix ese valle será barrido yo creo que Inglaterra hay algún día algún día se hundirá en el océano se lo merece sucia y moral ella es un pozo de inmoralidad en este mundo el agente más negadora de la palabra de Dios ella se ha convertido en eso porque rechazó la verdad oh Dios no ayude a nosotros y tiempo atrás salió que la mayoría de los de los de los senadores ¿cómo se llama hermano? republicano diputado casi todo mi hermano eran homosexuales mire lo que está convertido la odisea fue una ciudad de continuos terremotos y esto por fin la destruyeron esta edad terminará con una sacudida que Dios dará al mundo entero quien ha cortejado a la gran ramera y está comprobado hoy salió por los diarios en el mundo entero que tanto obispos católicos como obispos evangélicos y de todas las ramas papas lo que sea han pillado mi hermano que siendo pedófilos siendo mujeriego y una cantidad de cosas que han encontrado la inmundicia más grande quien ha cortejado la gran ramera no solamente se derrumbarán los sistemas mundiales sino que la misma tierra será sacudida y luego renovada para el reino milenial de Cristo por eso quería hablar hoy día hermano que está saliendo el mundo entero amén en la página 359 el número 9 de la edad de la iglesia el profeta dijo la edad de la odisea empezó alrededor del principio del siglo 20 quizá durante el año 1906 cuánto tiempo durará como un siervo de Dios que tenía multitud de divisiones de las cuales no ha habido ni una sola que haya fallado déjeme predecir no dije profetizar sino predecir que esta edad terminará alrededor de 1977 ah dice algunos hoy día ve ve que el profeta se equivocó yo conozco un gran erudito aquí en Santiago un día me digo ves que aquí se equivocó no le dije no se equivocó dije yo se equivocó Dios cuando dijo 400 años y lo sacó a los 400 o 30 años no se equivocó nada ah dijo no había visto esa escritura ve que no se equivocó nada si aquí dijo 1907 que lo ha dado más tiempo es pura gracia y misericordia a Israel le dio 30 años para que se aparejaran y aquí nosotros llegamos de 1977 13 serían 80 43 años que Dios nos ha dado todavía de gracia pero no para que sigamos fallando Dios nos ha dado 43 años de gracia no para que sigamos adulterando no para que sigamos fornicando no para que sigamos robando no para que sigamos engañando amén yo dije no dije profetizar sino predecir que esta edad termina alrededor de 1977 por favor perdonen esta nota personal esta predicción está basada en una serie de siete visiones mayores que me llegaron un día domingo en junio de 1933 el señor jesús me habló y me dijo que su venida estaba cerca pero antes de que él viniera siete eventos mayores sucederían anotaba estas cosas a medida que la recibía y esa mañana en el culto di a conocer la revelación del señor también la página 361 dice basándome en estas siete visiones juntamente con los cambios tan rápidos que han transcurrido en el mundo de los últimos 50 años doy esta predicción no es profecía que estas siete visiones habrán llegado a cumplirse todas para el año 1977 y aunque muchas personas juzgan que este es un pronóstico irresponsable en vista de que jesús dijo pero de que el día y de la hora nadie sabe marco tres setenta y dos con todo me mantengo firme en mi creencia después de treinta años porque jesús nos dijo que nadie conocería el año mes o semana en que su venida habría de ser completada así que repito yo sinceramente creo y mantengo como un estudiante particular de la palabra juntamente con la inspiración divina que el año 1977 debe poner fin a los sistemas mundiales e introducir el milenio amén estamos contentos pensaba que iba a terminar más temprano mi hermano amén oh Dios nos ayude este mensaje ha venido para introducirte al milenio porque William Branham fue llamado al final de la edad del odiseo en la página tres sesenta y dos dice una vez más Dios sacudirá la tierra y esta vez caerá todo lo que pueda ser derrumbado entonces él la renovará Dios tiene que terminar con esta tierra en marzo de 1964 aquel terremoto en Alaska el viernes santo como vio al mundo entero aunque no lo desequilibró Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial lo que muy pronto hará en una escala mucho mayor él castigará este mundo maldito por el pecado con trueno y temblores hermano y hermana hay un solo lugar que puede soportar tal sacudida y ese lugar es en el redir del Señor Jesús yo le ruego mientras la misericordia de Dios todavía esté disponible para ustedes que entregue su vida completa sin reserva a Jesucristo quien como fiel pastor le salvará le cuidará y le presentará sin arruga ni mancha en gloria con muy grande gozo lo desea pero no están todos contentos en el pauso se nota ahora ha salido mejor porque yo lo dije ya no, no, no no tiene validez el que tiene validez es que nace espontáneo no, porque ya lo dije ya para que no me no, no perdón a mí no me van a engañar es usted el que se va a engañar amén cada uno se engaña a sí mismo porque tiene orgullo bueno, no va a hablar amén amén dice en este mismo mensaje el telemoto sucederá muy pronto dentro de poco tiempo vendrán las tempestades de la ira de Dios en juicio entonces viene destrucción súbita miraba y la televisión miraba que eh eh nunca había sido que en la Antártida mi hermano hubieran 18,3 de 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 sol y desprendiéndose una montaña mi hermano de nieve mi hermano no sé cuántos millones de toneladas eran como la Antártida se está derrumbando mi hermano porque la tierra tiene que volver a su centro estoy en el campo estos días atrás donde mi familia y todos mi hermano no hay agua todos los secadales viniendo me decía mi primo mira aquí arriba donde él vive en la parte alta había agua termal antes del terremoto y ahora se cambió se perdió y con el último terremoto hubieron cosas que se perdieron desaparecieron y a pesar de todas las preparaciones materiales todavía no están en ninguna manera preparados para lo que viene sobre la tierra en el libro sexto sello página 373 dice reconocemos que nos queda poco tiempo y la novia puede subir en cualquier momento en cualquier momento es posible que el cordero salga del trono de Dios donde se encuentra el sacrificio porque mientras el cordero esté en el trono y haya sacrificio hay sangre pero ya cuando se levanta del trono hay juicio luego allí será el fin ya no habrá esperanza para el mundo allí será su final en ese tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas que serán los terremotos y las tremendas sacudidas como sucedió en la día en el día de la resurrección de nuestro Señor la misma cosa sucederá ahora cuando los santos aparezcan Señor sabemos que puede ser en cualquier momento estamos esperando que llegue ese gran día de alegría pues Padre toma a tus a tus hijos bajo tu brazo ahora mismo junta los corderitos en tu seno y aliméntalos con la palabra para que sean fortalecidos para servirte lo creerá amén el sentido de darle esto y ver que los hombres están colocando esa falla y dicen que tiene 1200 kilómetros de largo y la profecía son 2400 ya el hombre dice han podido medir para abajo 32 kilómetros y sus siervos hijos serán 60 y el ancho el bolsillo que hace serán 500 kilómetros la profecía está dada Dios la está cumpliendo usted la mira yo la miro es una alerta amén la gente ve ahí miran andan turistas una tremenda novedad pero yo diría ¿estaría usted ahí? si un profeta dijo huyan salgan lo más rápido el inquédulo está ahí mi hermano el que no cree pero el creyente no va a estar ahí va a estar lo más lejos posible así que Dios no ayude ahora la pregunta es al revés el creyente que sabe que en su vida peca y falla correrá al altar de Dios para que Dios lo llene el otro seguirá como dice la como dice la propaganda seguirán ese mundo de vil y paz pero el creyente se va a preocupar el creyente nunca se va a sentir que está bien el creyente siempre se va a mantener creyendo se va a mantener orando se va a levantar se va va a orar va a pedirle al Dios de la gloria Señor si en algo fallo en este día ayúdame todavía este cuerpo no ha sido transformado ayúdame puedo hablar palabras que pueden ofender a otra persona ayúdame Señor no queremos ofender a nadie pero Dios nos ayude a todos Dios nos apareje ni siquiera cosas sucias en mí Señor sácalas que usted todavía sigue practicando cosas del mundo sáquelas Señor amén porque este cuerpo está bajo pecado está bajo maldición pero Dios vino para limpiarlo Dios vino para aparejarnos entonces ojalá Dios nos ayude amén Dios nos dé gracia que el Dios de la gloria sea bajando que el Dios de la gloria sea ayudándonos sea Dios moviéndose en cada uno de nosotros nadie puede decir que viene mejor el otro viene mal Dios nos sacó de allá del mundo no sacó de la naturaleza que tenía papá y mamá o abuelo o bisabuelo pero Dios aquí va a morir esta naturaleza por eso es que estamos contentos mi hermano y ustedes deben estar contentos esta mañana de ver que todavía no pasa esto y todavía hay una esperanza pero no será para siempre un día Dios le dijo no es entra al arca trajo todos los animales y él selló él selló el arca él selló la puerta y cuando él la selló ya no él no pudo abrirla eso significa que cuando Dios sella nuestro corazón el pecado no puede abrirla entonces el hermano Branca dice para que la pueda abrir tendría que ser su propio hermano y el pecador va a seguir siendo pecador usted va a encontrar la biblia que a medida que se acerca la hora el que esté sucio dijo la escritura ensúciese más pero el que esté limpio limpie eso dice la escritura dice el hermano Branca quienes son los que se sorprenderán mañana en el día del juicio dice no será ese ladrón no será esa ramera no será ese homosexual no será esa prostituta seremos nosotros los que dicen estar bien y no están bien quienes se sorprenderán en el día del juicio lo dice acaso la escritura en Mateo 7 si no me equivoco no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos pero por qué el señor a estos predicadores a estos pastores a estos obispos y a estos papas los encontró obradores de iniquidad porque predican una cosa y no la viven tienen la apariencia de piedad pero no la viven y niegan la eficacia de ella oh Dios no me ayude Dios no dé gracia amén nos ponemos de pie mejor amén amén padre te damos las gracias he cumplido contigo señor de dejar estas cosas ordenadas dejarlas en posición dejar tu palabra en primer lugar señor dejar tu tiempo de profecía cumplirse y mirar nuestras profecías para nosotros sabiendo que tú las vas a cumplir amén te pido esta mañana señor por mi hermano y mi hermana que han venido señor Jesús que tu Espíritu Santo sea guiándole y guardándole amén amén quizá hay hermanos aquí que están orando y hermanos que aquí están pidiendo ser rellenos amén amén hay hermanos que están pidiendo aquí renacer en el reino amén hay hermanos que están creyendo que para ti no hay nada imposible amén tú puedes hacerlo ahora mismo señor porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que todo espada de los filos y penetra hasta lo profundo y hasta los tuéteros quebranta nuestros huesos señor que luego padre que los hermanos de Osorno o de Lanco o de Corral de Piedra señor o de o de Pusquiñe señor o de Victoria o de o de o de Copiapó señor o Valle y algunos hermanos que estén escuchándonos este día padre tu palabra no fallará señor amén tu palabra es grande maravillosa y tu palabra ha venido para sacarnos de esta tierra amén tu palabra ha venido para sacarnos de este pecado amén señor gracias porque vivimos bajo el mundo de inmundicia de pecado gracias padre oh señor jesús como dice el mensaje padre este mensaje que mi hermano está leyendo señor despierta en mí despierta en mi hermano un verdadero nazariato amén que ellos puedan ir ahí a deuteronomio perdón a número 6 y ver realmente lo que tú estás hablando de este nazariato de lo que estás hablando aquí en este libro padre que la palabra siempre nos llama a una total separación de la incredulidad que haya un verdadero nazariato en nosotros tu gracia sea bajando padre por misericordia sea ayudándonos que cada hermano cada hermana pueda ver entender que sin ti no somos nada padre y cada hermano cada hermana pueda este día leer padre tu palabra leer tu sagrada biblia leer también señor lo que tú nos has dado que no nos quedemos ahí señor maquinando con nuestra mente maquinando con nuestras concubicencias maquinando con nuestros pensamientos hipócritas sácanos de ahí padre y haznos verdaderos creyentes señor vivo señor lleno de gozo de alegría tu sanidad también venga esta mañana para mi hermano daniel padre que ha pedido la oración que está quebrantado señor tú eres un dios real y verdadero tú eres un dios grande un dios que todo lo puede que todo lo sabe te amamos señor le damos la gracia aleluya dele gracia mi hermano dele la gloria dele la honra alábele a él riegue riegue en su corazón y sea lo más sincero con dios hasta donde usted ha creído hasta donde usted ha creído la palabra ha recibido la palabra porque tú esta biblia dice que por tus palabras serás condenado si nuestras palabras no son palabras de creyente nuestras propias palabras nos estarán condenando y por tus palabras dice serás justificado a veces nuestra manera de hablar nos está condenando porque no está correcto no está siendo sincero con tu palabra señor con lo que tú nos has dado oh ayúdanos señor baja tú a cada creyente esta mañana y ayúdanos esta mañana señor tu gracia se va bajando tu espíritu santo se va bajando que estos matrimonios por los cuales está adorando señor que ellos sean llenos de tu espíritu santo no los deje padre no los deje descansar señor háblale señor en la mañana en la tarde en la noche al dormir al levantarse al acostarse tu palabra sea bajando padre que podamos cargar con oración el pecado que nos inunda la inmundicia que nos lleva padre y seas tú sacando lo que está dentro malo para que tú te renueves señor para que podamos renovarnos como águila aleluya te amamos señor te bendecimos padre a veces señor la naturaleza nos da un ejemplo que un águila para poder vivir 30 años más señor se tiene que renovar tiene que dejar de comer tiene que aislarse señor y quizá mientras está aislada mientras esté rompiendo sus uñas sus garras para que nazcan garras nuevas mientras está rompiendo su pico para cazar señor no puede comer señor quizá está en ayuna quizá no hay nadie que lo pueda socorrerlo y sabe que la única manera para renovarse es que tienes que esperar el tiempo que crezca su pico que crezcan sus garras porque tu palabra dice que nosotros tenemos que renovarnos como águila y a veces muchos creyentes oramos un día oramos una semana y creemos que todo está bien pero un águila para renovarse tiene que aislarse buscar un lugar donde se encuentre sola y ahí esperar 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 sin poder comer quizás sin poder cazar solo dependiendo del tiempo que tu le has determinado que tiene que pasar ese tiempo de renovación yo te ruego por los hermanos por las hermanas que han caído y han fallado que ellos no te miren hacia la ligera padre que puedan orar que puedan clamar que puedan ayunar que puedan dejar de comer que puedan dejar de compadecerse y que aprendan a ser águilas aislarse de los hermanos aislarse del ruido aislarse de los demás hasta que tu lo renueves señor llamamos padre te bendecimos tu no has dejado suficiente palabra pero a veces nosotros aquí en esta tierra somos cobardes señor estamos mirando más nuestra salud que nuestra casa eterna aleluya gracias 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 padre gracias señor jesús oh aleluya aleluya gracias maravilloso eres padre gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Padre, ¡Gracias! Ojalá que él mismo fuera su venida. ¡Gracias! 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 Si no sea tierra, si no viera por ti son, no hay cientos de malos. Ojalá hoy Dios fuera su venida. Ojalá hoy viviera el salvador y las puertas de los senos fuera piedra. Y yo viera por ti son, no hay cientos de malos. ¿Para qué seguir viviendo en este mundo de maldad? Si Cristo da jamás, ¿qué vamos a hacer? Bendito Dios, no tardes más. Bendito Dios, no tardes más. Y a Jesucristo en gran lugar, que le venga a levantar su joya. Es de la luz que llevó a Cristo al cielo. Bendito Dios, no tardes más. Bendito Dios, no tardes más. Bendito Dios, no tardes más. Amén. 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 Señor, te damos las gracias al salir puertas a puertas, tú debas ir con nosotros, reconociendo, Señor, que contigo somos más que vencedores. Y que haya un anhelo y haya un deseo, Señor, de que tú vengas a buscarnos. Gracias te damos, Señor. Y te ruego ahora salir puertas a puertas, que tú nos guíes y nos guardes, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos sea guiando y guardándonos, porque sabemos y conocemos que contigo, Señor, no hay otra esperanza. Solamente eres tú, Señor. Ayuda a los hermanos que han venido, Señor. Ayuda a los hermanos que están veraneando, donde quiera que estén, Señor. Si han estado conectados, tu gracia sea con ellos, Señor. Y ahora nosotros te damos la gracia, te damos la honra y la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un abrazo a su hermano, un aplauso. Amén. Me quedo que en delante, hermano. Ahora lo vamos cantando a terremoto de California. Amén. Amén. Si algún hermano o hermana quiere conversar conmigo, no voy a tener tiempo, porque voy a conversar con tres matrimonios arriba, hermano. Así que le rogaría que para otro día estemos el terremoto. El terremoto de California. Amén. Los terremoto de California. Amén. 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 Porque lo dijo el profeta, el profeta de esta edad, esta es una gran profecía que hoy pronto nos enterará. Y que el mundo ignora, y que pronto sucederá, gloria, aleluya. Porque lo dijo el profeta, el profeta de esta edad. Muchos están esperando que el mundo suceda ya. Van a dejar sus vidas, pero tiempo ya no habrá. Gloria, aleluya. Porque lo dijo el profeta, el profeta de esta edad. La tierra remoto de California, pronto sucederá. Porque lo dijo el profeta, el profeta de esta edad. Esta es una gran profecía. Que muy pronto se cumplirá. Y que el mundo ignora, y que pronto sucederá. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Porque lo dijo el profeta, el profeta de esta edad. Muchos están esperando que esto suceda ya Para manejar sus vidas, pero tiempo ya no acaba Gloria, aleluya Porque yo digo al profeta, el profeta descargará Gloria, aleluya Porque yo digo al profeta, el profeta descargará Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gracias. Amén. 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 Amén.